La Semana Santa dejó un repunte en las ventas de hasta un 20% para los restaurantes, aunque el mayor incremento fue principalmente para los establecimientos con ventas de pescados y mariscos, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de alimentos condimentados Canirac, Tabasco, Violeta y Cidro Pérez. A lo largo de la semana, los establecimientos tuvieron buenas ventas, teniendo en cuenta que prevalece la situación por la pandemia del COVID-19, señaló la empresaria, quien indicó que incluso taquerías y con venta de alimentos con carne de res y cerdo se vieron beneficiados con este repunte. Mira, más o menos tuvieron un aumento como del 20%, sí, en relación al año pasado, pero, digo, a pesar de que las playas se mantuvieron cerradas, hubo mucho turista de fuera y eso pues te ayuda a que haya venta en los negocios, ¿no? Entonces, la verdad, como estamos en pandemia y que las playas estuvieron cerradas, aún así hubo un movimiento, tuvieron como un aumento del 20%. Somos bendecidos en este sector de que todavía la gente llega a los restaurantes. Isidro Pérez aseguró que los empresarios de este sector continúan aplicando las medidas necesarias para la prevención de contagios de coronavirus, ya que además de que se encuentran vigilados por las autoridades sanitarias, son conscientes de la responsabilidad que tienen de cuidar a los consumidores, empleados y a ellos mismos. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.